Me hueles a merengue A merengue y a bolero, a caña y a café Me hueles a corrido y a charango, carnavalito y miel Me hueles a maracas y a guitarra A gaucho solitario y a sabana, a piel morena y sal Me hueles a canela y a bananas Querida siempre y siempre maltratada, soñando libertad América, América Me hueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical Te hueles a paradera y a eterna primavera Te hueles a futuro y libertad América, América Me hueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical Me hueles a paradera y a eterna primavera Me hueles a futuro y libertad Me hueles a tabaco y a manises, a dapiles y a ron Me hueles a inmigrantes que se fueron cantando una canción Me hueles a corrente y a quebrada A sangre campesina derramada, para tu libertad Me hueles a una canción Me hueles a mujer enamorada, querida siempre y siempre abandonada, soñando frente al mar ¡América, América! Me hueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical Me hueles a paradera y a eterna primavera Me hueles a futuro y libertad ¡América, América! ¡América! Me hueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical Me hueles a paradera y a eterna primavera Me hueles a futuro y libertad ¡América! 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 ¡América!